Y ya cuando estaba más o menos el EP acabado los estuve escuchando en casa y la verdad es que solo había cuatro que realmente me parecieran buenos y los otros me parecían una mierda y entonces dije, hostia voy a hablar con el tipo del estudio a ver si puedo grabar cuatro temas más porque estaba ahí en PNORAS creativo y tenía cuatro temas que estaban bien entonces los grabé y aparecen junto con los otros cuatro en mi LP de su vida anónima como digo pero este tema que voy a tocar a continuación se quedó fuera porque tomé la drástica decisión de no grabar ya nada porque me estaba quedando sin dinero, coño entonces bueno, os lo voy a tocar aquí esta noche exclusiva la canción se titula, no, porque ya la he tocado más veces pero bueno, seguro que para muchos de vosotros es nueva y se titula Una nota en la nevera y hace así Llevo a casa y tú no estás hay una nota en la nevera dice, veta por yogures, veta por el pan no me esperes despierto, no volveré jamás ay, 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 ay espero que sea solo una broma quien coño va a lavar la ropa fueron mis chistes, no vuelo mal soy todo un Casanova, el hombre ideal hay, ay, ay, ay Llevo a casa y tú no estás Han pasado varios días Tráeme la tele, no pido más Intento explicarme qué es lo que pude ir más Ay, ay, ay Sé que te gustan, o aquí saben Sus discos siguen en la santería Voy a cambiarlos por cocaína Amante perjudica mi salud, música y mental Ay, ay, ay Antes de ser un doctor, no mecánico a un contenedor No cualquiera que se atreva a mirarme el corazón A avisar a un doctor, no mecánico a un contenedor No cualquiera que se atreva a mirarme el corazón A avisar a un doctor, no mecánico a un contenedor No cualquiera que se atreva a mirarme el corazón